Saludos para todos, aquí estamos con el Dr. García, gracias por estar con nosotros en una tarde maravillosa. Saguito, me gusta como la gente le grita a Saguito, bendíceme Saguito, es impresionante doctor. ¿A usted qué le dice? No, 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 la tuya Martinoli, yo le digo pues la turca también. Nos empezamos a insultar de los agrosos. Ya Saguito como Walter Mercado, pronosticando que iba a ser un... ¿Me dices por la greña? No, 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 por los pronósticos Saguito, no, porque no la tienes naranja, este güey la tiene naranja más o menos. Qué increíble partido tenemos aquí, señor García, verdaderamente para que crujan los huesos. Dos equipos luchando con todas sus fuerzas en un ambiente de enorme tensión. Dos equipos luchando tonight. Losлишgosardos Duque Matissent, tú nos dicen que valen uno de los alimentarios de la calle. Cada saludo con una aluda maravillosa que saluga con un agro de 3 militas en un lugarito de Plusamplea. Por eso, sí, בעz aceite con uno de los cuelos años, el amigo dediante común ули Clark significa tener que estar de 24 militares, suscrito no de tres teilweise comunidades, su какая de las tiras en un lugar café, subobane ocho, abuses deụista en el caso con una mañana libre de Avillade, Como grita la gente, están loquísimos y es que ya empezó el partido Espero que veamos un partido muy competitivo con ritmo y goles Oiga doctor, ¿quién cree que decidirá las cosas en este encuentro? Es un futbolista muy hábil y con los pies señor Martinol Y cuando se trata de él todo es muy fluido La manera en que controla el balón y comienza a correr O sus cambios a una posición de disparo Si sus compañeros le consiguen dar el balón me parece que hará bastante daño Yo también lo habría elegido, sin duda los aficionados piensan lo mismo Busca su delantero No irán más lejos, topan con pared Va luchando codo a codo con su marcador Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona Acá viene el centro, peligrosísimo Ya espejó, ya espejó La verdad iba a ser un golazo Qué inteligencia para jugar, muy buen intento por aprovechar todo el espacio en el centro Ángel Mena Lucas Romero Lucas Romero Abre la jugada completamente Despeja al centro del campo José Funes Mori La engancha claramente Joel Campbell La entrega La patea hacia delante Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Esa pelota se fue desviada Joel Campbell Se vio Atención al disparo Toda la defensa respira aliviada Lucas Romero Un pase fuerte hacia delante Intenta filtrar No pudo de veras meterla en esa El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca Julio Domínguez La maneja en largo A la mitad del primer tiempo Seguimos con empate a cero goles Mira nada mal Y ojo que es un verdadero festival Esta es la oportunidad para Joel Campbell Ahí está Derramerset Gol 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 La pide mal el guardamera El segundo palo prácticamente contra el poste Está a la espalda Encuentra la espalda Se queda viendo solo la pelota Esto es brava Muy brava para el portero Ojo lo abandona Un remate de tránsito El remate más fácil de la historia Maravillosa jugada de primera intención La colocó exactamente donde la quería Ventaja de 1 a 0 Este gol le dio el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Recibe el vagón ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Qué bien abre la defensa! Un despeje digamos decente Están avanzando bien por la banda derecha Y pueden centrar ¡Va al flanco del adversario! Acá viene el centro peligrosísimo ¡Oh! Lucas Romero Largo balón Interesantísima jugada ¡Como ratero tomó la pelota! Así que el único gol del partido Marcó la diferencia 1 a 0 el marcador Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto Y pienso que es una tendencia que está evolucionando Un pase fuerte hacia adelante Tiene el chance clarísimo Tiene una gran opción de disparo El asistente ha colocado la bandera en lo alto Hay posición fuera de juego Magnífico despeje del portero Una muy buena demostración de pases cortos Ya despejaron el peligro El árbitro Pita es el final del primer tiempo Este equipo señor Martinoli ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores se han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la narración León ya estableció la ventaja mínima Un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien Empezó la segunda mitad Los entrenadores habrán tenido tiempo para charlar con sus jugadores en el descanso Vamos a ver cómo reaccionan ahora León gana por un gol Se emplea a fondo en el costado Lucas Romero ¿A dónde la va a mandar? Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche José Funes Mori Y va para adelante ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo La juega hacia el extremo Hoy clavó un centro bueno, interesante Salen sanos y salvos de peligro Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad Quiere jugarla por el espacio libre Pelotazo hacia adelante ¡Épale! Despejó el balón pero sigue el peligro Busca su delantero Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Comienzan a construir con Joel Campbell Este sí tiene calidad Lucas Romero La intenta clavar desde ahí ¡Qué buen intento! Pero un poco desviado Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado La arrebató muy bien Ángel Mena Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Joel Campbell Se tardó cuatro años en marcar esa falta Había dejado correr Pudo ser tarjeta Pero el referee decidió molestarlo solamente de palabra Comienzan otra vez a correr Levanta bien ese balón en profundidad Abre la cancha pero no va a llegar Y levanta la bola Qué buen robo de varón Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Faltaría más doctor que ahora se hicieran las víctimas De eso no existe duda mi Cristian Joel Campbell Clava en el centro el segundo Saltó más que todo de cabeza Debería haber sido el 2 a 0 Qué bien lo hizo el arquero Si no llega a parar esa pelota El partido se habrá complicado Y va para adelante La recupera Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Va hacia el extremo izquierdo Muy cabezazo La intención fue buena pero no la concretó de manera adecuada Con esta cantidad de jugadores dentro del área Estaba clarísimo que querían anotar sí o sí Se apresura para alejar el balón Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde Tiene mucho espacio por delante Atención que viene el gol Lucas Romero León Solo tiene que mantener el balón por varios minutos más Lucas Romero Y acá viene el pase largo al espacio Es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado ¡Qué jugador madre mía! ¡Qué jugador madre mía! ¡David el disparo! Es un gran jugador que tiene un fantástico Es todo, los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Nada más hicieron un pirulo pero sobresale la forma en que lucharon Y resistieron los ataques y embates del equipo contrario